La 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 la, hoy el 1 a 1 es de Brasil La 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 Un mayor selección de un mundo, un pentacampeón Más conocido por Pelé Chulla, C pequeño, y también por las bundas De las brasileras y los cuerpos de los morochos Y también por un travesti y otro, Brasil Entre caipirinha, feichuada, zamba, duya negro La 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 Y que asumate ahí, producción, cualquiera esto Emm, em, vamos al 1 a 1 Brasil es alegría, Brasil es sonrisa, Brasil Es cara de feliz cumpleaños, Firmino Cada vez está más parecido a Neymar Y en Brasil tenemos al primer arquero mujer en la historia de los mundiales Allison, ah pero tiene barba Allison Ay que raro, y varios son nombres sin apellidos Marquinhos, Marcelo, Fernandinho, Giuliano Son no reconocidos por la familia, no tienen apellido Después tenemos a Casimiro, que Casimiro pero no No, no, no miré, no miré, no miré, te juro que no miré Y después tenés a Miranda, que el apellido podría ser Viejiño, ¿no? William, que perfectamente podría haber formado parte de la banda de C Pequeño Con Paulinho y con Casimiro, ¿no? Tan bravo mamita Douglas Cota que está a lo más parecido a Samuel Eto Y Felipe Luis que se equivocó de deporte y ahora es tenista Esto fue el 1 a 1 de Brasil La 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 Chao